¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del último mes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos. Y llega bueno del último mes o de la primera parte del año, mejor dicho. Porque vamos a ver jugadas de hace bastantes meses. Así que prepararos porque se vienen las jugadas más inteligentes del año. Como ese baiteo que le han hecho al Tito Mones. Y bueno, Ancien, como sabéis, ha recibido cambio. Vamos a ver cómo se adapta ahora el nuevo mapa. A esto se le llama Trigger Discipline. ¿Qué es eso? No disparar primero que pasa, sino esperar a que la jugada sea la mejor posible. Y ese doble boost me parece algo muy descabellado, cabrón. ¿Qué es eso? ¡Qué locura, eh! No lo había visto nunca. ¡The Spirit! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Ay, Robs! ¡Qué bien lo has hecho, cabrón! Hay que limpiar todos los ángulos. ¿Vale? ¿Es un bait? ¿Qué significa un bait? ¿Qué significa que está a posta para que cometas un error y así te lo hagan pagar? ¡Qué bien pensado, eh! Aunque Snappy se lo ha olido. Snappy se había olido esa jugada. ¡Seguimos! Había anuncios. Un gran chance aquí. Se ve el escopo. Se ve la posición de Sirson. Vale, ya sabéis su posición. Como dice el caster. Lo tiene a tiro. No hay idea de que está aquí. Perfecto. Bueno, está diciendo, a ver, tiene que haber alguien más, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy, muy top. Además, su compañero estaba ahí ayudándole. ¡Había visto! ¡Oh, ho! Bueno, temático. 3.000 de IQ, cabrón. Simplemente la ir a guardar, ¿no? La habían tirado para que no la cogiera. Pues oye, la habré suya. O a lo mejor era suya, quién sabe. Vale. Dime que es un One-Way. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dacanísimo que era un One-Way! ¡Ay, car! ¡Ha pegado, eh! ¡Ha pegado! Vale, es un bait. ¡Ah, para acá no me robó! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Pero he ido a paso. ¡De hecho, venga, piqueo! Muy listo, eh. Muy listo. El busteito, el de toda la vida, ¿no? ¡Ahí lo tenemos! Con esto te permite ver la parte alta de apartamentos. Se carga Jackyndar. La pita, eh. La metida. Con la referencia de la caja. No sabía ir a la línea. No sabía ir a la línea. ¿Es realmente va a tirar esto? ¡Oh, oh! ¡Va a la fe! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Esto es un juego de la galaxia que podría pagar! ¡No! 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 Creía que habían llevado la puerta y no habían fallado. Nah, esta es la del Molly, es sensacional. Es que no lo es. ¿Quién se ve a mí? Es que el tema... Esto creo que va a cambiar con Sword C2, eh, si me lo permitís. Creo que se debería ver mucho mejor a través de esas texturas. Porque el humo ese te jode la vida. ¡No! 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 ¡No tenía ni idea! ¡Qué bueno! Nah, tiene un gap, no me jodas. Bueno. ¡Tiene un gap que ve él! Porque tendrá la resolución a saber cuál. Vale. Bien. Ok. Ah, la Fanny a otro nivel, tío, con ese humo. ¡Dale like! Si estáis disfrutando de este contenido, por supuesto, chicos. Ey. Canal de verlo en la descripción. Eh, titán colosal. Como sabéis de la edición. Me encanta sus, eh... Eh... El baiteo va a ser espectacular, tío. ¡Oh, la Fanny puede aclararlo y ahí ya lo tienes! Vamos a ver. Fake reload, tío. Para que se piense que estaba recargando. Y ahora encima coge su balca y va full de balas. ¡Oh, automatic! ¡Automatic, no se scoge! ¡Oh, mi Dios! Cuatro tercios, eh. Cuatro tercios. Se carga la VP sensacional, eh. ¡Nah! ¡Nah, nah, 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 nah! Cómo ha alargado la jugada. El otro no lo habrá matado, pero se lo ha tocado. Mucho Biter, ¿no? Mucho Biter. ¡Uh, Kadiah! ¡Te pillaron! ¡Te pillaron con el carrito del helado! ¡Me escojono! Está coladísimo, tío. Está coladísimo, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rex, cómo fallaste eso, cabrón! Estoy diciendo, se lleva dos y da gracias. Se gira por la flash, evidentemente, y a veces sale con todo. Cuadrón más agresivo del mundo, no os olvidéis, el brasileño. Pero sin lugar a dudas, eh. Encima, alguien más agresivo que él, utiliza tantas armas. Puto loco. ¡Buah, tío! El acelerador tampoco se queda puerto. ¿Ok? Ha popeado justo la granada y se desleva la kill. Y al encima a busteo. Y al encima a busteo. Nunca había visto ese busteo, primera vez. Vale, le están dando la vuelta. Aquí tiene la disciplina. Esperar, 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 esperar. Y cuando veas a más de uno... Vale, tiene a tres. Ahí lo tenemos. Qué suerte que ha matado a Cilion, eh. Porque se le liaba la cosa. Pero muy bien priorizando a Cilion en lugar de la UP. Por el otro le habría reventado a Cilion. Vale, siguiendo al terror. Este tiene la bomba. Contra la calma del mundo. Hay que ir a los dos. Que se gase. La ronda. A ver, Nico. Normalmente estás en el lado opuesto. Tiene que dar una rabia. Encima contra Movistar, tío. Cuando te matan con One Waste, tío. Te tiene que dar una puta rabia todo el rato. Es que en profesionales todo el rato eso, tío. En plan... Cosas que seguramente ni existan, te las van a hacer, ¿sabes? No, no te vas a girar en la vida, eh. No te vas a girar en la puta vida, eh. En su cabeza nada, chicos. Me colado, me colado, no sé qué. Ahora vamos a ver qué planta. Pues sí. Grimbo ha hecho el trade muy rápido. Pero igualmente no ha servido. Hemos visto el laca. Nah, no, güey. O sea, queda un poquito a medio, pero le va a servir para cargarse el de medio. Al de corta. Al de medio no, pero al de corta sí. Mucho One Waste, ¿no? Mucho Bey también lo que hemos visto. Pero las jugadas de mi punto de vista han sido espectaculares. Espero que os haya gustado, chavales, el vídeo tanto como a mí. Si ha sido así, realmente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.